sobres idol ni modo idol te la voy a tener que partir no es que yo quiera es que si lo quiso la vida tenga ay se me ha quedado en la 98M y hace eso un poquito más rápido sáquese ay wey y cuando se trata de un ataque de agarrarlos y pegarles mucho en chinga te quitan venga, esa, esa, ah me pega pues yo también te pego, tínala wey, no sabe tirarle de 3 usted, ay chingame pinche psychobon no se hace otra cosa, tírasela bien wey, muy lejos a ver atínala, a ver, es como por ahí si le atiné pero al costo de que me partiera la moda pa que echeis eso es plus, y aquí no jugamos pendejadas plus loco asco las plus wey a ver, me salió X, no me salió normal, tenga la verga, no aquí no le puedo jugar como al otro cabrón sáquese mija tenga la verga, la voy a estampar en el suelo, ay wey ya tenía mi pinche puño en su cara y me aplican puras de esas me hacen a mí tenga la verga tenga la verga eh oh mi chaca ay wey, quería levantarme con un cheryu que no me salió esta wey me dicen, hey juanito, juega la pinche 2002 super plus no se que, asco jajaja hey, maté la última que me queda chingada madre, andando cotorreando loco ay no me salió como entero, venga pinche chamacañada te voy ay wey ay no me tinaste culera culera venga ni modo, le voy a tener que arañar la cara eso lo arreglarlo con maquillaje idol Jajajajaja A ver, sigue el pendejo el Kyesun, que a pura Nyonga va a vengar de su muerte Hey! no se puede hacer como To morto la combo ki Lo puedo aplicar el Rugal, madaf Espérame Yo sé que lo hace, pero no lo hace igual Ay, que lo hace con la patada Güey Con razón, téngala a ver Pláquese mi hijo Que no se va a cuñar la ten usted, aunque me gane Pláquese a la ver Chamaco meado Voy a hacerte la puñeta con un hentai, culero Chimorro meado Muchos güeyes son así Chase, no es nada Con una morra, y la trata como si fuera Como si estuvieran casados así Nomás son sims esos culeros Ah bueno, por lo menos no Esto es un chido el borrachini Ay verga, me lo cansó de pegar Ah, se burla de mi, pinche viejo, pinche viejo Ay verga A ver, a ver, a ver El equivalente a la Kaiser, güey Si me voy a llevar, pinche viejo Niado, niado Ay verga Ay güey Me superó al viejo ¡Fuera!